Amiga de amigos, la buena salud, como ya se mencionó aquí, es una condición indispensable para hacer realidad los anhelos de superación de la gente, para hacer realidad sus ganas de salir adelante y sus deseos de darle lo mejor a su familia. Donde hay salud, hay prosperidad, hay un enorme potencial para competir, para ganar y construir un futuro mejor para todos. Con esta condición, esta tarde nos encontramos en esta importante reunión para referendar nuestro compromiso de seguir avanzando en una de las más altas prioridades de este gobierno, que es la salud de nuestra gente, la salud de todos y cada uno de los tamaulitanos. En los últimos cinco años, este sector, como ya se ha mencionado por Secretario de Salud, ha tenido un sobresaliente impulso mediante el fortalecimiento de toda una plataforma de servicios, programas e infraestructura. Durante este lapso, hemos consolidado todos los tramos del sistema estatal de salud. En todos los municipios se reflejan estos avances. En cada uno de los municipios hay una obra de salud que está apuntalando, cuando menos una obra, el bienestar de nuestra gente. En cada uno de estos, tenemos resultados sin precedentes que han reposicionado a Tamaulipas entre los primeros tres estados del país, con mejores indicadores en salud. Para continuar en esta ruta ascendente, es alentador reafirmar en esta ceremonia nuestro acuerdo de colaboración y coordinación con la Red Estatal de Municipios por la Salud para la Prevención de Enfermedades. Este convenio que acabamos de firmar con los señores presidentes municipales reflejan el interés y el espíritu del gobierno estatal y de los gobiernos municipales para reforzar nuestro trabajo en la materia, especialmente en estos momentos posteriores a la contingencia meteorológica. Momentos en los que debemos intensificar nuestros trabajos de limpieza y de protección contra riesgos sanitarios para eliminar focos de infección y evitar frotes, enfermedades y salvaguardar la salud de los hogares, de la gente y de todo lo que fue afectado por las impensas cruces. El objetivo es atajar los posibles brotes de dengue, cólera y otras enfermedades que pudieran diseminarse entre la población. Y para ello, para ello estamos ya presentes en todos los municipios afectados, llevando los apoyos necesarios y focalizando nuestras acciones para responder con la mayor efectividad a la prevención de enfermedades. A todos ustedes, mis amigos los presidentes municipales, les agradezco de verdad su disposición y su empeño para hacer este frente común contra las enfermedades. La red de municipios por la salud nos permitirá consolidar nuestra plataforma operativa para que los servicios de salud continúen estando cerca de la gente y así seguir haciendo el derecho a la salud, haciendo efectivo el derecho a la salud de todos y cada uno de los habitantes de la salud de los hogares.